Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida has sido hipócrita Hay dos opciones O te está mintiendo o realmente no es un humano Pero para los que si son humanos Vivo en un planeta llamado la tierra Con animales y personas que decimos pensar Gritamos queremos la paz con un arma por detrás Si lo que decimos no muestra la realidad Muchos claman igualdad siempre pero nunca jamás Se atreven a cortar las raíces del egoísmo sin más En core exclaman socialismo el materialismo está mal Mientras se cubren la mirada con lentes Ray Ben Gente culpa a los transgénicos por cáncer y más Que lo que es sano y nutritivo es de origen natural Y yo que sepa hace mil años todo era natural Y la vida promedio era de 30 años no más Con abracadabra los quieren curar Con rituales extraños, palabras y más Dicen las farmacéuticas quieren robar Pero toman pastillas por si las dudas Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Se llega Navidad, noche de amor y paz Dicen que celebrar a Jesús es lo más importante en el mundo Ese día nada más Pero todos sabemos que es tu Xbox One Es tu regalo y lo sabes muy bien Aparentas extraños a familiares Pero realmente esperas que ellos también Te obsequien un regalo, quizás dos o tres Siempre, siempre lo supiste Y a pesar de ello nunca jamás lo admitiste Fingiste, no supiste, que pensaste lo que viste Que Navidad es pisto, reganos y unos chistes Espero que más da, mentira tras mentira Y así es algo familiar Dicen que es mejor dar que recibir, pero no dan Se quejan si en su país festejan noche de brujas Argumentan los extranjeros y se olvidan de Navidad Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Este mundo está enfermo y cada día está un poco más Los locos siempre están mintiendo Pero es por alucinar Aunque ellos creen que están diciendo a todos siempre la verdad Mientras que gente normal miente y miente mucho sin parar Y ahora que no pienso, este mundo es subnormal Pues lo normal es la mentira y raro es decir la verdad Estados Unidos aboga a ser tierra de libertad Mientras se encierran inmigrantes por no ser de ese lugar ¿Y dónde está México? ¿Acaso se queda atrás? Puedes expresar lo que te plazca ante el gobierno Pero no te extrañes y disparan o te raptan los policías Porque dices lo que piensas en tu pueblo No puede ser, no, no puede ser Que la vida es una mentira con maquillaje Porque disfrazan las verdades que no dan placer La realidad ni con azúcar se vuelve dulce Hipócritas, hipócritas Cuando no hacen lo que dicen hacia los demás Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita Hipócritas, hipócritas Los espejos no reflejan nunca su verdad Su cara es disfraz, no lo admitirán Son hipócritas, mundo hipócrita No puedo parar, no, no puedo parar No puedo esperar, no, no puedo esperar A disparar estas palabras y no ofender a más Personas pues el mundo es un gran hipócrita Yo sé que mi rap no es para cualquier edad Es para quienes ven al mundo con lentes de realidad Es para quien prefiere ser real Para cualquier persona que esté abierta a escuchar Porque una mente abierta está siempre escuchando sin parar Mientras que mentes ortodoxas se encierran en su verdad Proclaman, tienen la verdad y repudian la vanidad Mientras sus palabras emanan sobre bien en vez de humildad Critican televisoras porque tienen el control Pues odian todo lo que transmiten, por ejemplo el teletón Por el hecho de que hacen dinero a cambio de alguna emoción Pero el enojo pasa los lidos y transmiten el fútbol Música Música